muy buenas y bienvenidos a hecho reviews hoy encima la mesa tengo un billete de 50 euros y no es que me haya vuelto loco y vaya a hacer reviews ahora de billetes aunque estaría bien que tuviera suficientes billetes para hacer los reviews pero la intención de hoy es ver lo que se puede comprar que merezca la pena por menos de esta cantidad y es que va llegando ya la temporada de las vacaciones navideñas junto con alguna rebaja interesante etcétera y creo que es buen momento para hacer un resumen de los productos sus 50 euros que he probado y que reseñado en el canal y en el blog en estos últimos meses que podrían ser un buen regalo para alguien un regalo para uno mismo o simplemente algo merecedor de estos 50 euros he querido hacer este resumen de este hace tiempo pero la verdad que estaba más enfocado en hacer los productos nuevos que van llegando que es una manera buena de aumentar el contenido del canal pero también está bien de vez en cuando echar un vistazo a lo que ya hemos visto y dónde estamos también aparte de lo que yo he probado y lo que yo voy a mencionar también he hablado con algunos reviewers y también en algunos foros y con compañeros de discord para ver qué opinaban ellos sobre lo que merece gastarse el dinero o cosas por debajo de 50 euros que merecen la pena comprar así que durante el vídeo las cosas que vaya mencionando tanto lo que tengo yo como lo que me han recomendado los demás pues iré dejando los enlaces en la descripción del vídeo así que si queréis ver una review completa tanto mío de otras personas de esos productos lo podéis encontrar descripción así que vamos para allá primero de todo vamos a empezar con los auriculares tipo diadema y vamos a empezar con los auriculares tipo diadema por dos razones uno porque no hay mucho la verdad que auriculares tipo diadema por debajo de 50 euros que merezca la pena no hay mucho donde elegir y segundo porque yo creo que el vencedor o los vencedores en mi opinión están muy claros en mi opinión tipo diadema por debajo de 50 euros los cost porta pro estos son unos auriculares que han recibido muchísimos halagos de muchas personas incluido yo y se lo merecen el rendimiento de estos auriculares en general por el precio que tiene la verdad que está muy por encima de lo que se le puede pedir o esperar los míos como veis han sido modificados con las almohadillas yaxi que también ahora hablaremos de las almohadillas también más adelante que eso añade otros 10 euros más o menos al precio de los porta pro pero que en mi opinión también merecen la pena pero incluso sin los yaxi los porta pro son unos auriculares que quedan muchísimo por los 45 euros que cuestan e incluso menos de 45 euros y si lo puede encontrar alguna oferta y como segunda vamos a dejar esto por aquí y como segunda opción otro de cosas los cost ksc 75 esto no sólo son una recomendación por debajo de los 50 euros pero es que son de los auriculares míos favoritos incluso metido a al rango de precio de tres dígitos son los auriculares que realmente me gusta mucho soy muy fan de su sonido y siempre es agradable escuchar música a través de ellos estos pues alrededor de 20 euros o incluso menos también podéis ver que llevan las almohadillas yaxi pero también sin las almohadillas son unos auriculares que merecen mucho la pena en mi opinión yo los prefiero incluso por encima de los cost los cost son más más útiles en mi caso porque ya micrófono porque tiene la diadema etcétera pero en cuanto a sonido yo voy con los cost y en cuanto a recomendaciones de otras personas los cost se han repetido mucho tanto en foros como en discos como hablando con otras personas pero también se han hablado algunos modelos también que en un en un hilo de un foro en health phones puntocom que abrí para hacer esta pregunta y recibir la opinión de otros y una opción que fue mencionada por cpp son los audio técnica a th m20 x esos auriculares los probé brevemente hacía tiempo y no fue suficiente para hacer digamos una opinión para hacerme con una opinión coherente pero tampoco recuerdo que fueron horribles entonces quizás merezcan echarlo un vistazo personalmente no no puedo hablar ni bien ni mal simplemente recuerdo que no eran horribles y otros auriculares tipo diadema fueron mencionados por farmaboy en el mismo hilo y eso eran los isk mhd 9000 estos son auriculares que yo no he probado nunca ni sabía que existían hasta que lo mencionara así que tampoco puedo opinar pero él dice que hay varios clones de estos mismos auriculares y que uno de ellos son los marans mph2 que son los colores que él prefiere pero en concreto esos marans yo los he visto en internet echado un vistazo y cuestan unos 100 euros pero los isk mhd 9000 que él menciona sí que están disponibles en aliexpress por menos de 50 euros y una última opción que también se ha comentado tanto en geforce.com como en otros foros que frecuento y con quien hablo serían los superlux hd 681 estos son unos auriculares también muy económicos que también llegué a probarlos durante poco tiempo pero realmente vienen o sea la gente habla bien de ellos en general personalmente no puedo decir que están en esta lista porque no he pasado suficiente tiempo con ellos dejando los auriculares tipo diadema vamos con los i games y es que en este último año más o menos he probado muchos i games que entran dentro de la categoría de los sub 50 euros y no he hecho reseña de todo la verdad pero si he hecho reseña de unos cuantos y de todo lo que he probado mi primera elección serían los tin hi-fi t2 plus que estos son unos auriculares la que hice una review pues no hace mucho quizás hace un par de meses no recuerdo bien pero son los i games que a mí me gustan mucho que cuestan por debajo de los 50 euros que rinden muy bien y que prácticamente se portan bien con cualquier cosa que le eches encima con cualquier tipo de música con todo en general yo personalmente los los team los veo como muy buena compra por el precio que tiene como segunda opción personalmente me hubiera gustado mencionar los team t2 que los tinte 2 los tengo aquí podéis ver están ya envejecido pero no puedo recomendar estos auriculares por la simple razón de que yo he tenido tenido dos y ambos se han roto en muy poco tiempo entonces por los problemas de fiabilidad yo personalmente no no puedo recomendar estos estos auriculares así que esto lo voy a dejar a un lado y yo no lo voy a meter en la lista así que como segunda opción en iems voy a tener que tirar de un clásico y son los kz zs 10 pro estos auriculares llevan muchas horas de uso muchas horas de uso son unos auriculares que que necesitan un poco de ecualización para para sonar para sonar lo mejor que pueden digamos para sacarle un buen sonido y sacarle el rendimiento que tienen necesitan unos retoques con ecualización y responden muy bien a esa ecualización y estos auriculares los he encontrado muy útiles como como monitores sobre escenario a la hora de tocar el bajo y a la hora de necesitar unos monitores en para para directos y también los he utilizado mucho para editar cuando cuando estoy viajando para la edición portátil digamos y son unos auriculares que aunque ya los tengo bastante tiempo por debajo de los 50 euros sigo pensando que son una muy buena compra lo dicho tenéis que retocarlos un poco con ecualización si queréis sacarle lo mejor que tienen pero ahí los dejo tampoco puedo ignorar que este año creo que a principio este año quizás final del año pasado estuvieron estos auriculares que causaron furor que son los blond bl 03 estos auriculares son unos auriculares que sí que ofrecen bastante por el precio que tienen que cuestan menos de 30 euros y como he dicho causaron furor en los foros fueron halagados por muchísima gente sin embargo en mi caso personal no me gustaron tanto como parece ser que le gustaron a los demás y personalmente yo no los pondré en la lista pero es que lo extraño es que también con todo lo que se hablaron de estos auriculares de las personas que han comentado y han sugerido cosas para esta lista los blond bl 03 no han no han aparecido por ninguna parte así que yo los blond bl 03 tampoco los dejo en la lista lo que sí tengo son los blond bl 05 s que estos son unos auriculares que me llegaron a hacer relativamente poco y llevo escuchándolo unos días nada más entonces no he hecho una review todavía tampoco he llegado a conclusiones concretas pero en mi opinión personal me gustan bastante más que los bl 03 pero digo no todavía no he pasado suficiente tiempo con estos auriculares como para formar una opinión definitiva así que tampoco lo voy a dejar en esta lista y si buscamos otro tipo de sabor digamos que no sea ese perfil en v ese perfil fuerte que tienen tanto los t2 plus como los zs 10 pro pues yo tengo un caso neutral digamos los hi-fi man r 400 y ahora habrá personas que se echen la mano a la cabeza y digan cómo puedo recomendar estos auriculares que tienen siete años de vida y que vamos que han salido mil cosas después y es verdad que estos auriculares pues tienen algunas cosas que que no terminan de convencer ayer o sea tienen un perfil muy neutral sin elevación en los graves y quizás digamos están un poco más enfocados aún a un sonido más brillante y hay gente que le gusta ese perfil de sonido a mí me gusta para cierta música es verdad que hay otros modelos de hi-fi man como el r 600 s que tiene un perfil igual y que mejora en detalles definición etcétera son algo mejores que estos o bastante mejor que estos pero estos auriculares creo recordar que ahora mismo están en veintipoco euros y si buscas algo neutral realmente que no tiene elevación en los graves y que sea para neutral tirando hacia brillante neutral estos son auriculares que yo creo que el precio que tienen se lo merecen y por último en el mismo tipo de perfil de sonido están los mundrop ssr estos auriculares me dejaron un poco creo recordar que la palabra que utilicé era tibio y es que estos auriculares hacían cosas muy bien y hacían otras cosas que eran un poco no no llegaban a convencerme el perfil de sonido es parecido al de los hi-fi man pero con un toque un poquito más cálido más cálido lo que yo me esperaba pero no tienen gran elevación en los graves y siguen un perfil sonido parecido de los hi-fi man digo estos auriculares personalmente no me dejaron impresionados pero a la misma vez son unos auriculares que el precio que tienen rinden bien por ese precio no puedo no puedo no mencionarlos esos son los mundrop ssr y en la categoría de ims también hay variaciones que me han pasado los compañeros reviewers uno de ellos siendo david silva que también se conoce como dbs tech talk que él siente que según su su experiencia que los mejores auriculares por debajo de 50 euros son estos mundrop ssr entonces él digo es una persona con mucha experiencia también en las reviews y a él le ha gustado mucho y dice que son los mejores ims que que él cree que puede comprar por menos de 50 euros ahora mismo y en segundo lugar dice que justo detrás de estos pero por muy poco están los jade audio y los jade audio yo no los he probado no los he tenido no puedo dar mi opinión sobre ellos pero sí que podéis encontrar sus reviews completos en su canal de youtube que dejo el enlace a la reviews en la descripción del vídeo podéis echarle un vistazo y podéis comentar digo podéis comentar podéis ver lo que opina él y por parte de reviews españoles tenemos a seco tech quien es alguien que publica sus reviews en el blog de high-end portable que él también sugiere los hi-fi man t2 plus digo los hi-fi man perdón los team hi-fi t2 plus como auriculares recomendados por debajo de los 50 euros y aporta otros dos modelos que son los los kb ir kb 04 y los tfz live 1 de nuevo esos dos auriculares y yo no los he probado no puedo opinar pero sí que podéis ver su review completo en en su blog que dejo el enlace a la reviews en la descripción podéis leer su review lo que él opina y forma vuestra propia opinión y por último cq tech de nuevo menciona los mundrop ssr o sea también es una persona que cree que son muy merecedores de su precio también dejo la review completo soy en español del blog en la descripción del vídeo y por último otro review español es vertex que es alguien que deja su review tanto en auricular.org como en el canal auricular.org en youtube y en el caso de vertex de nuevo los team t2 plus reciben su recomendación sin embargo él también menciona los hz sound heart mirror dice que son merecedores de estar en esta lista son otros auriculares que yo no he probado ni realmente sé sé nada de ellos pero si tienen una review completo tanto escrito como en el canal de youtube y de nuevo en la descripción podéis encontrar el enlace a esos a esos reviews de vertex y por último de vertex él también sugiere unos ims inalámbricos unos ims bluetooth inalámbricos que es algo que no me ha sugerido nadie nadie más entre sus propuestas y en el caso de vertex lo que lo que sugiere son los ectair x 12 yo no puedo comentar nada sobre ellos como he dicho son otros auriculares que no he probado hay muchos auriculares que no he probado pero él tiene una review completa tanto en el blog como en youtube dejo los dos enlaces abajo y son algo que la verdad que después de ver su review ahí ahí quizá les dé una vuelta bien para probarlos pero echarle un vistazo a su review si veis lo que él piensa de ellos y desde los canales de discord que frecuento pues también también hice esta pregunta y hay un par de sugerencias que se han repetido lo más notable siendo los team t2 plus y los team t2 estos estos originales estos son unos unos auriculares que digo que suena muy bien a mí me gusta mucho el sonido de estos auriculares yo personalmente no los meto en la lista simplemente por el control de calidad o por los problemas de calidad que han tenido que se me han roto los dos pero hay muchas personas a quien no y vienen recomendados así que supongo que si bien han recomendado tanto por otras personas habrá que dejarlos también en la lista bueno cambiamos de tema y vamos con los auriculares tipo botón o sea los dos y hermanos por llamar de alguna manera yo personalmente no tengo mucha experiencia con los earbuds en el canal podéis ver que sólo he hecho una review y era de los r como se llamaban r y 4 s creo que se llaman son la versión 300 ómnios y estos son unos unos auriculares unos earbuds que a mí me sorprendieron bastante yo cuando los probé tengo varios modelos de earbuds que sí he probado pero el único con el que he pasado tiempo fue ha sido con esto y la verdad que a mí me sorprendieron bastante la calidad y el sonido que sacaban estos auriculares están muy muy por encima de lo que yo me esperaba y son unos auriculares que cuestan 7 euros también es verdad que el cable no viene con los auriculares hay que comprar cable aparte pero por otros 7 8 euros tienes este cable este cable creo que me costó eso 7 8 euros entonces por 15 euros tienes unos unos earbuds unos auriculares tipo botón que realmente a mí me sorprendieron me sorprendieron me gustaron y y vamos que son merecedores de su precio sin lugar a duda y en los sirvas por parte de revivir tanto cecutec como vertex han hecho sugerencias por parte de cecutec su propuesta han sido los 2 s o smabat es que no sé cómo se pronuncia en este español pero los mabat m2 pro que son unos hierbas que se encuentran justo en el límite del rango de precio en muchos sitios están por encima de los 50 euros pero sí que se pueden encontrar por debajo de los 50 euros a través de varios vendedores y quizás con las reviews o perdón con las rebajas que vienen ahora pues se pueden encontrar incluso más baratos no he probado de estos hierbas he dicho mi experiencia con el base es bastante limitado pero él cree que es un merecedor de su dinero y los sirvas que aparecen en la lista de vertex son los cabe estelar que son unos sirvas que desconozco totalmente no había oído nada de ellos nunca pero de nuevo tenéis una review completa a manos de él que sus reviews son muy completas tanto como las de cecutec o de divisivas son son todos reviews que son muy completos en sus reviews y dejo el enlace en la descripción a esos reviews vamos con las fuentes las fuentes ahora la fuente obviamente son algo que son difíciles de encontrar por debajo de 50 euros hay muchos daps o sea reproductores que están disponibles por debajo de esos 50 euros casi todos se venden como reproductores mp3 aunque la mayoría también reproducen flag pero yo no he probado ni uno de ellos no vamos el último reproductor mp3 por llamar alguna manera que compré fue hace muchos años ahora tengo varios daps de shandling pero lo que son estos sub 50 no he probado ninguno así que no puedo dar ninguna opinión también he visto que hay algunos teléfonos android con salida de vehículos que también están disponibles por debajo de 50 euros eso por debajo de 50 euros mucha tecnología por ese precio pero de nuevo no prueba ninguno como como reproductor así que tampoco puedo decir cómo rinden a la hora de reproducir sonido a través de auriculares entonces eso me deja con los dac especialmente los dac tipo dongle que se llaman y quizás los amplificadores pero para ser sincero del amplificador que he probado económicos no he visto ninguno por debajo de los 50 euros que que yo recomendaría en vez de recomendar ahorrar un poco y optar por una de las opciones excelentes que hay ahora mismo en torno a los 100 euros entonces eso me deja con los dac tipo dongle que son estos así que son un conector digamos hay algunos un poco más grandes un poco más pequeños y de los que yo he probado yo opino que esta compra que ésta es el de apple cuesta unos 10 euros y opino que es una compra excelente no es de las opciones más potentes sobre todo esta versión europea hay dos versiones europeas la americana la americana tiene más potencia pero el sonido que saca este este dac portátil digamos es suficiente para emparejarlo con cualquiera de los años que hemos mencionado hasta ahora y eso le da a cualquier teléfono android una salida decente auriculares o sea si tu teléfono no tiene un buen sonido a través de los auriculares o simplemente este los modernos que no tienen salida de auriculares pues con uno de estos por 10 euros ya lo tienes y digo con con los aliens funciona de maravilla en el mismo tema de los dacs de estos tipos dongle debe detectar nos aporta el x duo link usb c dongo que es otro dac pequeño que tiene el beneficio añadido de tener botones de volumen y él hace una review completo de ese dac bueno review completo la verdad que habla de ese dac entre otros en un vídeo que tiene en su canal que se llama usb dongles o usb c dongles o algo así os dejo el enlace a la descripción a ese vídeo y lo bueno de d de davis silva es que aunque su review son en inglés para lo que no habláis inglés pues está en inglés es una persona que habla bastante digamos lento y y es detallado pero sin sin liarse a hablar que vamos lo opuesto a lo que hago yo que empiezo a hablar y nunca sé dónde va a terminar por otro lado cecutec sugiere el tempo de sonata hd pro y dice que ese dac es el mejor producto relacionado con auriculares por debajo de 50 euros no sólo en la categoría de fuentes dice que por menos de 50 euros es lo mejor que puedes comprar en este mundo de los auriculares de nuevo hay una review completa suya en el blog que él deja la review tanto en inglés como español queréis echarle un vistazo el enlace en la descripción y dos artículos que fueron mencionados por m shenny en el foro de health folks puntocom y está relacionado con fuente son el shit loki y el jd slaps o el switcher y esos son selectores de fuente digamos que entran dos fuentes con su botón para cambiar entre ellos y la verdad que es una opción genial pero por desgracia al ser dos marcas americanas si eso se compra en europa o si se importa desde eeuu se pasan bastante de los de los 50 euros pero en el mismo tema de selector de fuentes sigue ahí los que son de la marca knob sound little bear que eso fueron mencionados por generis que en el mismo foro y los knobs and little bear tienen varios modelos diferentes y casi todos están por debajo de los 50 euros quizás el balanceado va un poco por encima pero casi todos están por debajo de los 50 euros yo sólo he probado uno que ya no lo tengo pero la verdad que funciona muy bien no tenía ningún problema con él la calidad de construcción estaba bien y yo creo que el funcionamiento y calidad que tiene si se merece el precio que tiene por debajo de esos 50 euros cables yo no soy alguien que que mete demasiado los cables no no soy una persona que se preocupa demasiado por los cables digamos a ver no no es que piense que todos los cables son iguales porque no lo son tampoco suenan todos iguales o sea no creo que todos los cables suenen iguales yo he experimentado con cables y he notado diferencias en respuesta debido a los cables sin embargo si soy de los que piensan que si el cable que se utilizan bueno los conectores que se ponen ese cable son buenos y la mano de obra es bueno el cable es bueno y en el caso de los cables de para los auriculares tipo diadema yo personalmente fabrico mis propios cables aquí tengo uno que es el primero que he cogido al azar y yo lo suelo hacer con este sistema modular que lo que hace es por ejemplo esto es simplemente como un alargador 4 pins y lo que tengo es en una punta de este vuestro de varios longitudes digamos en una punta los puedo conectar por ejemplo este lo puedo conectar directamente a los de 1990 pero que le cambia el conector para balanceado o también tengo por ejemplo para conectar a los sennheiser a los hd6 xx etcétera y en la otra punta este sistema modular que lo que hago es dependiendo de lo que necesito 64 pins 3 pins lo que sea pues le puedo poner el conector entonces en cuanto a cables yo lo que hago digo fabrico mis propios cables utilizo cable canares porque la verdad que es mogami aquí no no está disponible fácilmente y utilizo conectores o no y trick que son estos del plato dorado varios modelos y o ring que también son de la misma casa pero esto es un reino reano como quieras pronunciarlo dependiendo el tipo conector que necesito utilizo una marca otra los x lr 4 pins estos mini pues son toda la marca real los conectores grandes pues utilizó los de no hay tres directamente pero no son de la misma casa entonces cuanto a cables para auriculares tipo diadema no puedo dejar esto que no me fluya mucho ahí cuanto a cables para auriculares tipo diadema yo mi consejo por debajo de 50 euros sería un trozo de cable canares o mogami un par de conectores no y trick morrín dependiendo lo que necesitas una estación económica para extrañar para soldar y práctica una vez que practiques y encuentres yo llevo muchos años extrañando pero que no es difícil quizás estos conectores pequeños sean un poco más folleneros al principio pero un conector como esto no es difícil de hacer practicar un par de veces y una vez que has aprendido puedes hacer los cables a medida para lo que necesitas en cuanto a cables para iems ahí ya soy digamos soy más de comprar cables más que todo porque tengo los dedos gordos y de extrañar los mini conectores mmc x perdón de mcc x no me acuerdo si los conectores de mcc x pues como que son folloneros pero tampoco soy de invertir gran cosa y mientras que el cable sea decente en mi opinión y rinda bien estoy contento con él y mi caso suelo utilizar tengo algunos de ello pero suelo utilizar estos de nice hck estos estos cables pues no recuerdo que cuestan al mismo pero a lo mejor están sobre los 15 euros 20 euros y tengo muchos tengo balanceados no balanceados bueno en este caso los dos que tengo aquí son balanceados uno de los pins y el otro mcc x pues a mí me funcionan bien los encuentro cómodos son los cables que rinden bastante bien en mi opinión por el precio que tiene y me sobra o sea que yo con estos voy bien hay otras marcas y modelos que no tengo ninguna duda de que sean igual de eficaces o más o que te gusten más pero en mi opinión mientras que el cable sea suficientemente bueno para ser transparente significa cable utilizado bueno los conectores son buenos y realmente el cable si no tenga ningún defecto compra el que te gusta a un precio que parece que merezca la pena en la verdad que no he hecho ninguna review de ningún cable ninguna vez por eso si habéis visto reviews de IEM seguramente todos los IEM que veis en algún momento he estado utilizando cables de estos sobre todo como lo hizo el DAB en modo balanceado o cuando utilizo algún amplificador balanceado casi siempre tiro de estos cables y en cuanto a cables de conexión entre equipos digamos rca rca amplificador attack o lo que sea no tengo ninguno aquí delante pero de nuevo yo hago mis propios cables y en ese caso opto por cables belden y de nuevo conectores conectores no hay trick entonces de nuevo los mismos 50 euros que aconsejo que te gastes en cables conectores y en estación de de estañar para hacer cables tipo diadema diría exactamente lo mismo para los cables entre conexiones se pueden hacer fácilmente y por digamos entre dos conectores un trozo de cable por 15 euros tienes un cable muy bueno dicho esto también he utilizado los cables de amazon basics que son unos cables de calidad razonable y precio bastante ajustado si alguna necesidad un cable no tenía tiempo para hacerlos lo que sea no tengo ningún problema de utilizar eso tampoco y por parte de otros el único review que me ha mencionado un cable ha sido vertex que me ha hablado de un cable que se llama el cable y el rhythm copper el cual él sí ha hecho una review del cable que lo podéis leer en su blog o verlo en youtube a través de la descripción que lo voy a seguir repitiendo y si queréis saber más sobre ese cable pues ahí le podéis echar un vistazo él lo recomendar y algunas recomendaciones que me llegaron tanto en los foros como en discos fueron los yu de 16 cores o sea 16 y los núcleos como quiera llamarlo que son unos cables te digo yo tengo unos cuantos también que no tengo aquí son un poco más caros que los los nice hc casi no recuerdo mal pero son unos cables que se repiten bastante entre reviewers y yo conozco gente que utilizan ahí es muy caros y optan por esos cables o sea tampoco tampoco tiene por qué gastar un dineral y otros cables también que se recomendaron fueron los cables de interconexión entre equipos los blue jeans bjc lc1 y el sistema modular de cables para dejar cables el sistema modular que es parecido a esto pero de su estilo que son de la marca heart y fueron mencionado por paisley underground pero esos cables aunque son cables no tengo ninguna duda que son cables muy buenos dependiendo por lo que optes en el sistema modular te vas por encima de los 50 euros muy fácil por 50 euros quizás encuentres un cable básico para un auricular con un conector pero lo bueno de lo suyo es como esto puede seguir añadiendo por ejemplo con el mismo cable podéis cambiando puntas y los conectores que necesites etcétera puntas y almohadillas a ver la mayoría de la almohadilla y puntas debería de estar bastante por debajo de los 50 euros a no ser que estamos hablando de almohadillas específicas de marcas como focal o z nf o alguna marca sigue que tienen esos modelos específicos y suele ser caro pero los demás deberían de estar por debajo de los 50 euros en mi caso personal mi favorito por decirlo de alguna manera pues tengo los ya que hice una review la semana pasada de estos modíes para los cost portapro y para los ksc además podéis ver que los tengo aquí puestos estos son unos son modillas que mi opinión merecen la pena para para montarse de estos auriculares cost también hace almohadillas para otros modelos que reciben halagos de muchas personas en cuanto a almohadillas para auriculares más grandes digamos no tengo aquí pero los brain waves en mi opinión hacen unos unos almohadillas bastante decentes y de buena calidad por los precios que tiene también luego tiene este con y que quizás ya te vayas llegando al límite o quizás quizás incluso por encima dependiendo de la marca y en cuanto a puntas para iems yo utilizo mucho de estos estas puntas son newbie y estos son unas puntas de espuma blanda que iba utilizando bastante tiempo tiene un núcleo que no es muy duro tampoco pero sí no es muy rígido pero sí que es liso digamos y yo con estos estas puntas yo he utilizado en la mayoría de los auriculares son mis puntas preferidas no es que no es que no me gusten por ejemplo las puntas de con y me gustan pero las de con y a mejor vale un juego de 6 30 euros y esto valen 6 y realmente en cuanto a comodidad a mí me gustan estos tanto como como la meconi una cosa sí que tenéis que tener en cuenta con las puntas y con las almohadillas y todo eso es que van a cambiar el sonido van a cambiar el sonido de los iems las puntas cambian el sonido de los auriculares en el caso de los jacks y los porta pro no los cambia demasiado pero por ejemplo los los brainwaves podéis optar por los brainwaves preciosos de cuero montárselo a tus auriculares y no gustar el resultado pero dicho eso ya eso es cuestión de experimentar y vamos y acabando porque realmente hay hay muchas otras cosas que podríamos mencionar relacionado con los auriculares que son una buena compra por debajo de los 50 euros la lista sería interminable si empezamos a incluir fundas estuches soportes e incluso en esta que en headfox.com recomendó una máquina de esta para recortar los pelos del oído para mejorar la claridad de la música entonces podríamos hacer una lista interminable de cosas entrando en todo eso pero yo creo que más o menos hemos cubierto lo más digamos lo más relevante pero antes de acabar así que hay una cosa más que quiero mencionar que creo que debe de estar en esta lista porque es una compra que merece mucho su precio y está muy por debajo de los 50 euros y es el usb audio player pro el usb audio pro app como nos aparece en muchos sitios es una aplicación para android y lo que hace es permite evitar los procesos internos del sistema y enviar la señal directamente a un DAC externo por ejemplo como éste o cualquier da grande que tengas conectado al teléfono o incluso si tu teléfono tiene un DAC bueno ya en el teléfono por ejemplo mi otro teléfono que he dejado de utilizar porque ya estaba en la última sigo utilizando como reproductor porque me gusta el DAC que tiene y el UAPP lo que te permite o el UAPP como quiero llamarlo lo que te permite es evitar el problema que tiene android de resamplearlo todo no voy a entrar muy en detalle de de lo que hace exactamente porque eso sería hacer una review completa de la aplicación que si queréis que haga una review de la aplicación lo puedo hacer dejarlo en los comentarios y todo se puede hacer pero lo que sí digo es que es una aplicación que por el dinero que tiene que cuesta merece mucho la pena y en cualquier android con un DAC externo por ejemplo como esto podéis sacar un sonido genial o incluso con con DACs de muy alta calidad podéis sacar sonido de calidad debido a que la aplicación ayuda a evitar esos procesos internos en fin creo que ya lo hemos pasado por todo espero que esta lista haya sido útil para alguien o para por lo menos repasar estas maravillas por decirlo de alguna manera que se pueden comprar por por 50 euros todo lo que veis encima de la mesa cuesta menos de 50 euros obviamente no todo a la vez pero voy a dejar también en la lista que todo lo que veis aquí se puede comprar por menos de 50 euros algunas cosas muy por debajo de ese precio otros pues llegando al límite pero pero se puede como decía 20.000 veces a lo largo del vídeo en la descripción del vídeo tenéis en enlaces a todas las reviews de todos estos productos y todos los productos que yo he mencionado de otras personas de otros reviewers no voy a dejar enlaces a reviews de productos mencionados por gente de los foros etc pero a no sé que yo he hecho la review pero todo lo que me han sido aportado por David Silva por CQ Tech y por Vertex a los cuales agradezco mucho que hayan tomado el tiempo para para aportar a este vídeo pues lo podéis ver en la descripción del vídeo y obviamente tanto yo como ellos agradecerán que le echéis un vistazo y ya está si tenéis alguna sugerencia de algo que debería de estar en esta en esta lista podéis dejar el comentario abajo en el vídeo o también podéis seguirnos contactar con nosotros a través de Twitter o a través de Instagram que también están ahí en la descripción y por hoy ya está bien eso es todo vale hasta luego o o o o o o o o o